Hola, soy Susanne, especialista en ajuste de sujetadores. Es esencial que lleves un sujetador que se adapte a ti a la perfección, no solo porque te verás mejor, sino porque también te sentirás mejor. Veamos cómo puedes conseguir ese ajuste perfecto a la vez que te muestro unos diseños estupendos. Es muy importante que lleves un sujetador deportivo cuando hagas ejercicio. Todas las mujeres deberían tener al menos un sujetador deportivo con sujeción. Tu sujetador deportivo debería ajustarse a la perfección, independientemente de la actividad que te guste practicar. Debe aportarte la comodidad, el control y la confianza que necesitas para entrenar con más intensidad durante más tiempo. Hay muchos sujetadores deportivos diseñados para pechos más grandes. Este sujetador deportivo preformado te aporta una forma suave y natural. Al mismo tiempo, las copas con tejido de malla transpirable y unos aros con mayor curvatura te mantienen fresca, cómoda y sujeta. Este es nuestro sujetador deportivo con aros de estilo top corto, que puede llevarse solo o debajo de tu camiseta de deporte. Su estructura rígida y preformada es ideal para practicar deportes extremos y está diseñado para darte un control total de tus movimientos. Las pruebas científicas han demostrado que reduce el dolor, la tirantez y el movimiento indeseado en los pechos. Puedes elegir entre una gran variedad de estilos deportivos únicos.